¿Corrupción en la prueba del líder de Gran Hermano? Una vez más las redes sociales denuncian corrupción en Gran Hermano. Esta vez tiene que ver con la prueba del líder de esta semana. Había tres especies de tabla, tipo sub y baja, y haciendo equilibrio tenían que mantener unas luces encendidas. ¿Qué pasó y dónde está el supuesto fraude? Lo que detectaron las redes sociales es que la tabla que estaba en el medio es de donde salieron los ganadores de cada ronda. El juego consistía en que la tabla quedara derecha y no tenía que balancearse ni para la derecha ni para la izquierda porque ahí lo detectaban los sensores y perdías un punto. ¿Qué pasó? En la tabla que estaba en el medio, el sensor no estaba tan sensible. Los participantes se podían balancear un poquitito y ese punto de luz no era descontado. Pasó primero con Julieta, pasó con Romina y pasó con Camila en dos oportunidades. Y acá está la especulación. Los fanáticos de Gran Hermano, vía Twitter, empezaron a especular que como esta semana la imagen de Alpha dentro de la casa había caído bastante, iba a ser uno de los posibles candidatos. Y como Alpha le sirve al programa para que siga generando polémicas con Ariel y con el resto de los participantes, lo querían proteger. ¿Cuál era la manera de protegerlo a Alpha? Obviamente, que gane Camila la prueba del líder y ella iba a ser la indicada para salvarlo a Alpha de la placa o para que el resto de los participantes piensen que ese voto era desperdiciado y directamente ni lo lleguen a votar a Alpha. Sí, todo esto en la cabeza de los fanáticos de Gran Hermano. Llegó el momento de la gran final de la prueba del líder donde quedaron Julieta y Camila. Y acá otra cosa que llamó la atención fue la desesperación de Camila por agarrar la tabla del medio. Y tenemos pruebas. En esta foto se ve perfectamente cómo la tabla de Camila está balanceada para uno de los lados y el sensor no tomó ese punto en contra. Obviamente, ¿quién ganó la prueba del líder? Camila. ¿Dónde está ubicada Camila? En la tabla del medio. ¿Ustedes qué opinan?